Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Les doy la bienvenida a este su canal, Componeando con Mayra. Y como ya se dieron cuenta, estamos dentro de la tienda de Target, ya que vamos a poder estar realizando unas buenísimas ofertas que nos pusieron para esta semana. Las ofertas aquí en Target comenzaron el día 25 de junio y van a terminar hasta el 1 de julio. Así es que vamos a tratar de aprovechar lo mejor que se puede. Si ustedes aún no tienen Target, les recomiendo que lo descarguen. Es completamente gratis para que puedan acceder a los cupones, a los descuentos que tenemos aquí en la tienda. Es muy, muy fácil, muy sencillo de obtener. La aplicación solamente necesitan descargarla, crear una cuenta con su correo electrónico, una contraseña y su número de teléfono. Así es que ya estando dentro de la aplicación, ustedes pueden estar encontrando cupones aquí donde dice Target Circle Offers o también directamente al abrir su escáner. Por ejemplo, aquí vamos a abrir el escáner y vamos a empezar a escanear. Por ejemplo, este producto. Este producto nos está indicando que hay un cupón de 3 dólares. Tiene el costo de 12 dólares con 99, pero está entrando en una oferta que nos dice que cuando compramos 3 productos nos van a estar regresando 10 dólares en una gift card de aquí de la tienda de Target. Así es que este sería uno de los primeros productos que yo me voy a estar llevando. Déjenme mirar cuál es el que voy a estar utilizando. Más bien tomando. Va a ser este de aquí. Nuevamente tienen el costo de 12 dólares con 99. Déjenme ver los de abajo porque también me interesa el de abajo. Ahora, déjenme ver. Vamos a escanear nuevamente. Permítanme. Vamos a voltearlo de esta manera. Vamos a mirar si es el mismo cupón. Si es el mismo cuponcito de 12 dólares con 99. Como les dije, están entrando en esa oferta. Compras 3 y recibirás 10 dólares en una gift card de aquí de la Target. Ahora, estos productos están viniendo con este cupón. Bueno, más bien con esta oferta que nos dice que cuando gastamos 30 dólares en productos de el Tide o de Unstoppables, Bounce. Miren, ahí están algunos de los productos que califican. Vamos a poder estar metiendo el recibo a la página de P&G. P&G GoodEveryday.com y nos reembolsarán 10 dólares. Al parecer, estas tarjetas o gift cards de 10 dólares llegan entre 6 a 8 semanas. Si ustedes ya saben cómo subir su recibo, pues excelentemente bien, ¿verdad? Y si no, déjenme saber para hacerles un videíto de cómo pueden estar sometiendo su recibo a la página de P&G. Así es que vamos también a aprovechar esta buenísima oferta y va a estar válida. Está válida más bien desde febrero 26 y se termina hasta el... A ver, permítanme. Este dice que hasta el 4.15, pero yo miré que todavía está en la página de P&G GoodEveryday. Como sea, me lo voy a llevar de esta manera. Si nos dan el reembolso, de todas maneras, yo les voy a dejar saber. Pero ese sería nuestro primer producto. Déjenme ver qué otro producto me voy a estar llevando. Yo creo que voy a estar tomando un producto de Elkane. Déjenme mirar qué cujón tenemos para este. Este también tiene el costo de 12 dólares con 99. Y si no, si no nos convence cómo nos queda la matemática, podemos estar yendo a ver del otro lado con los productos de 9 dólares con 99. Miren, ese tiene el costo de 12 dólares con 99. Y también tenemos un cupón de 3 dólares y entra también perfectamente bien en esta oferta que les digo. Este producto es un megabote sote de 113 onzas. Así es que está súper, súper grande. Está mucho más grande que los que sacamos en Walgreens. Bueno, vénganse, vamos de este lado. Por si es que llegamos a ver algunos otros productos que estén más económicos de 9 dólares con 99. Miren, hay gran variedad. ¿Cómo están también estos? Déjenme mirar si es que este también está entrando en esta oferta de compras 3 y recibes una gift card. Miren, tenemos cupón de 3 dólares y sí, es la misma oferta. Cuando compras 3, te regresarán una gift card de 10 dólares. Así es que bueno, también ahí está incluido en esta oferta los de Bounty. Pero como les digo, al parecer yo mire que sí, sí están entrando en esa oferta. Ahora déjenme ver qué otra cosa me voy a llevar. Yo creo que voy a estar tomando un game suavizante de esos o unas toallitas. No sé cuál tomar. También hay este... También están entrando estas que son las Unstopables. Las perlitas también están dentro de esa oferta. Pero ustedes pueden decidir lo que se quieren estar llevando. Déjenme mirar. Este tiene el costo de 10 dólares con 99. Miren qué mega botezote. Y también me interesaría, también me interesaría llevarme las toallitas estas de para el pelito de las mascotas. Porque también estas tienen un cupón. Déjenme mostrarles. También tienen un cupón. Así es que solamente les estoy dando opciones de lo que ustedes pueden llevar. Se están entrando estas de 9.99. Están entrando estas. Tienen cajitas por separado. Trae 130. Esta trae la cantidad de 130 también. Miren ahí está. 130. O también están calificando estas que trae la cantidad de 240 y tiene el precio de 9 dólares con 99 también. Entonces déjenme. Vamos a escanear un producto de estos para mirar qué cupón nos da. Ok. Miren ahí está. También tenemos un cupón de 3 dólares con 99. Es ese cupón que está calificando para cualquier producto de las toallitas del Downy o del Bounce. Así es que ahí está. Miren. Para todos estos tenemos cupón de 3 dólares de descuento. Y es completamente diferente el cupón de este al que llevo aquí. Así es que por eso les digo que va a ser decisión de ustedes cuál es el producto que se quieren llevar. Saben que yo creo que me voy a estar llevando estas. Así ya llevo combinado y ya nada más voy a estar aumentando. Ahorita vamos a hacer la matemática. Venganza de reversa para acá. Porque voy a estarme llevando un Downy Unstoppable de estos. Déjenme mirar qué cupón hay para este producto. Ya va a ser decisión de ustedes si quieren llevar el Downy Con o el Unstoppable. Este es de 13.4 onzas. Así es que vamos a escanear a ver qué cupón nos da. Permítanme. Ok. Se salió. Ok. Miren ahí está. 9 dólares con 99. Tenemos cupón de 3 dólares. Y también está calificando para la compra de 3 productos. Y recibes la gift card. Miren. Es ese cuponcito. Así es que asegúrense de darle clip. Ya ven que la otra vez a mí no se me estaban aplicando. Así es que ahorita vamos a volver a rectificar la cuenta con la que voy a estar pagando. Para que se me aplique todo perfectamente bien. Así es que ahí estarían. Son estos 3 productos. Déjenme hacerle un doble escaneo a estas toallitas. Ahí está. 3 dólares con 99. Perdón. 9 dólares con 99. Compras 3. Vamos a verificar el cupón. Ok. Ahí está. Así es que ahí ya tenemos nuestros 3 productos. Vamos a hacer una matemática. Así es que se van a mirar de esta forma. Miren. Ahí están los 3 productos. Ok. Vamos a hacer una matemática. Para mirar cómo nos va a quedar esta compra. Tenemos 2 productos de 9.99. Así es que sumaremos 2. Ahí nos da total de 19 dólares con 98 más 12.99 del tercero. Nos queda la compra por 32 dólares con 97. Descontaremos 9 dólares en cupones. 3 cupones de 3 dólares para cada producto. Hasta ahí nuestra compra baja a 23 dólares con 97. Pero vamos a recibir una gift card de 10 dólares. Dejando la compra por 13 dólares con 97. Dividido entre los 3 a 4 dólares con 65. Cada producto. Ahora. Recuerden que yo les dije que yo he mirado la promoción. Esta. Si me dan el reembolso. Yo les voy a dejar saber. Porque nos quedaría mucho, mucho mejor. Porque en vez. En vez de ser. Déjenme ver. 9.99 por 2. Más 12.99. Menos 9 cupones. Menos las gift card de 10. Y nos regresarían otros 10. Entonces ahí la compra quedaría por 3 dólares con 97. Hasta que recibamos los 10 dólares de esta oferta. Ok. Así es que entonces no me quiero emocionar todavía. 4 dólares y 60 centavos. Se me hace un buen precio. Por todos estos productos. Al final. Así es que. Si ustedes también tienen gift card. Miren. Yo tengo una gift card. Por aquí. Tengo una gift card. Déjenme enseñárselas. Tengo dos. En realidad tengo dos. Tengo una gift card que estuve sacando de la aplicación de Fetch Rewards. Esta es de 5 dólares. Y también tengo otra gift card de las compras anteriores. También de 5 dólares. Déjenme mostrárselas por aquí. Para que no se me olvide ahorita a la hora de pagar. Así es que yo me voy a estar ayudando con estas dos gift cards. Las dos tienen 5 dólares. Así es que para no estar pagando tanto dinero de la bolsa. Nos vamos a estar ayudando con las recompensas. Recuerden que ustedes pueden estar sacando gift cards de la aplicación de Ibotta. De Fetch. Este. De todas las aplicaciones donde ustedes tengan puntos o dinerito para poder cambiar o redimir. Pues ahí es donde van a estar pudiéndose ayudar para no estar gastando tanto dinero de la bolsa. Así es que vean. Se vamonos a pagar. Y ahorita les enseño como nos fue. Déjenme mirar que cuenta es esta. En la que yo estoy. Porque. La última vez. Permítanme. La última vez no se me estaban aplicando los cupones. Porque. No estaba este. No estaba segura. Al parecer nos estaban aplicando todos los cupones. Pero vamos a estar mirando ahorita con más cuidado como nos va a quedar esta oferta. Así es que rígnense de este lado. Ya casi llegamos a pagar. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y por estar al pendiente de los videitos del canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a ponerlo de este lado. Ok. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a pagar. Vamos a ponerlo de este lado. Y ahora está ya abajo, y vamos a estar aquí para pagar. Y vamos a estar acá, y vamos a estar aquí para pagar. y permítanme déjenme rascar la última que tengo porque siempre se me olvida rascar el código de acceso terminamos para pagar estamos pagando ahora si estamos listos ok ya terminamos vamos a tomar el cambio por aquí ok ya terminamos de pagar ahora si guardo mis cosas porque no quiero que se me olvide nada no creo que se me estoy olvidando nada 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 vámonos ahora si vénganse por acá les muestro como nos fue ya llevamos todas las cosas que agarramos los tres artículos así es que vénganse les voy a mostrar como nos fue aquí está mi recibo ahí están los tres artículos dos de nueve noventa y nueve dos de noventa y nueve se me descontaron los cupones ahí está nueve dólares en cupones acá está abajo me tocó pagar usé las dos gift cards una de cinco la otra de cinco ahí está al final solamente me tocó pagar catorce dólares me parece ya de la bolsa permítanme si catorce dólares y centavitos me regresaron cinco dólares con cuarenta y tres de cambio así es que ahí está todo se aplicó perfectamente bien y recibí mi nueva gift card de diez dólares así es que déjenme rectificar la matemática para que vean nuevamente cómo nos quedó esta compra a mí se me hace un excelente precio miren son dos productos de nueve noventa y nueve más el de doce noventa y nueve menos nueve dólares en cupones me tocaba pagar veintitrés dólares con noventa y siete este era el subtotal pero ya descontando todos los cupones miren yo pagué con efectivo ahí está menos diez dólares de las gift cards me tocaba pagar trece dólares con noventa y siete más taxas por eso les digo que aquí ya por eso les digo que aquí yo entregué veinte dólares y me regresaron cinco dólares con cuarenta y tres porque a los trece dólares le están sumando las taxas aquí directamente y como les dije la compra quedaría entonces por cuatro dólares con sesenta y cinco por cada producto se me hace un excelente precio recuerden que este es un plan de ofertas ustedes pueden estar escogiendo puros productos de nueve noventa y nueve si es que así gustan y obviamente les van a quedar más económicos yo quería aprovechar en estos productos que necesito así es que bueno espero que les haya gustado este videíto muy muy buena la compra entonces voy a mirar en la página de pngwitheveryday.com en donde voy a poder meter el recibo y déjenme saber por favor si quieren mirar un video de cómo subir su recibo para que les reembolsen diez dólares cuando gastas treinta dólares en productos de png así es que las dejo que tengan un excelente día nos vemos en un próximo videíto cuídenseme mucho bye bye bye